En Cataluña, yo lo decía a las seis, lo digo también en la columna en El Mundo, en Cataluña se le ha abierto, eso que llaman los cursis, una ventana de oportunidad a Mariano Rajoy. Porque este hombre nefasto, siniestro, vago, manso, una cosa detestable, sin embargo, es un tío con suerte. Para España no, pero para él es un tío con suerte. Una y otra vez tiene oportunidad de sacar la pata que antes ha metido hasta el corbejón. Ahora, que no quiere salir al ruedo, bomba, el toro, se rompe el cuero contra el burladero, ala, y venga, vamos a sacarle otro que sea más comodito. Que tampoco, bomba, pues se vuelve a lesionar y hay que poner otro todavía más pequeño, un ovillito, una zapatilla, un dije. A ver si con la zapatilla se anima a Mariano, a ver. La verdad es que estas navidades, todo el aparato golpista ha funcionado a toda máquina. Bajo la presidencia de don Mariano Rajoy Brey, que es el presidente de la Generalidad de Cataluña. Ha realquilado esa obligación, honrosa obligación, se supone, en la vicepresidenta. Que si ustedes tienen noticias de ella, por favor, comuníquenlas, porque creo que hasta la familia está preocupada. Desde el castañazo que se pegaron en Cataluña los peperos, no ha salido en ningún sitio Soraya. Ni siquiera salió piando como el señor de Aviñón, el uno cuando todos tocan palmas. Digo, ¿a que está aquí Soraya tocando palmas ahí en Viena o donde tocan palmas? Esa que la gente le da por tocar palmas con la marcha Radezky. Una cosa que siempre le encanta a Alfonso Ucía. ¿A la gente le gusta que toquen palmas? Bueno, pues tocan palmas. Ni tocando palmas estaba Soraya. Ha desaparecido el del radar. Y sin embargo es la presidenta, en funciones, de la Generalidad de Cataluña. Bueno, ahí hemos tenido la televisión, que es la base fundamental del golpismo, dando el mensaje de fin de año del golpista Cocomocho. Ahí tenemos al titiritero de turno, que hoy cuenta OK Diario, que además ha tenido una ayuda cultural de 380.000 euros, pues estas cosas de Méndez de Vigo y Méndez de Nada, que además se ha puesto dos recursos contra sí mismo por devolver una parte de lo robado de Sigena. Bueno, yo propongo tres cosas hoy para que Mariano recupere la vida y su partido, que en la Pascua Militar, que por cierto ha sido una verdadera, un horror, ni Pascua ni Militar ni nada, la verdad es que ha sido un desastre, pero una calamidad. Es que ha sido sacar del armario a Campechano y estropearse todo otra vez. Es que no falla, ¿eh? Empezamos al tiquitaca y nada, bien. Pero en la Pascua Militar estaban todos los del PP con un síndrome de INEM, de paro, con una alarma. O sea, Cospedal no dio un discurso, dio un alarido de susto. O sea, que nos vamos todos al guano. Claro que os vais al guano, hijos, naturalmente que os vais al guano. No al guano, al paro del guano. ¿Y puede cambiar esto Mariano? Por supuesto que puede, si hace política. Como nos vuelva a hablar de la economía, pues estaremos en la paradoja de que el mejor año para el empleo en España va a ser el peor año para el empleo en la gente del PP. Y se lo han ganado a pulso por balar en vez de gritar contra Mariano. Pero Mariano puede cerrar TV3. Por evidente, apoyo a la rebelión, a la sedición y a todos los delitos golpistas. Puede acabar con los mozos de escuadra que dan adjuntos a la Policía Nacional, que por otra parte los paga, y se acabaron los golpistas. Y por supuesto, tiene que intervenir en Valencia. La campaña catalanista, el acelerón que ha pegado el catalanismo en Valencia, aprovechando que la gente mira a Barcelona, es brutal. Brutal. Pero brutal es brutal. O sea, las subvenciones, el nuevo canal de televisión que hay, todo catalán es ya directamente. Tiene alcalde de Valencia es catalán, catalán es los que van a poner en la nueva, el canal Nou, que ahora será pues tres algo, no sé cómo le llaman, apuntos, ¿no? Apunt y disparo. Bueno, horrible. Pero es que en las escuelas, es que en los museos, han empezado lo que llaman una campaña de valencianización, que es echar al español, que es la lengua de la mayoría de la población de la comunidad valenciana, echarlo. ¿Y qué hace el PP? Nada. ¿Y qué hace Ciudadanos? Abstenerse. El PP aún hace algo, ¿eh? Las cosas como son. El PP de Valencia, aunque para que como el PP en Madrid no existe, de nada le sirve lo que trabajan. Pero es muy fácil, eso se corta las subvenciones. Cualquier euro en dinero público que vaya para campañas de adoctrinamiento, catalanización, y en general lucha contra el Estado Constitucional, no solamente queda, por supuesto, cortado, sino que además son multados y expulsados cualquier funcionario público que se dedique a dar pábulo al golpe de Estado. Y de pronto la gente pensará que hay gobierno, que Mariano sirve para algo y que a lo mejor el PP no está muerto. Tres cosas, son sencillas. Cierras TV3, acabas con los mozos de escuadra y cierras todo el titiriteramen separatista catalán en Valencia. Solo falta que tenga un partido en Mallorca, es decir, que vuelvan Bauzá y Carlos Delgado y a lo mejor incluso resucita el PP. ¿Lo hará Mariano? Lo dudo. La preocupación de Maillo, a ver si le ponemos una zancadilla a Inés Arrimadas y va a intentar la investidura cuando no la puede conseguir. Que con eso nos despedimos. Pues siguen, dale, que te pego. Y que por qué no convence, lo último que se le ha ocurrido a Cebrián es que por qué no convence a Podemos. Hombre, si Podemos está con los separatistas. Uy, uy. Dicen, pues, que los seduzca. Esa es la palabra de todos los tontos. Hay que seducir. Hay que enamorar. Son carmenadas, bobadas. Hombre, no, espera. Si ellos no tienen nada que hacer, deja que se estozolen, que es su destino, que se descrismen, que se rompan la crisma, pero quítales la televisión. Bueno, vamos a ver lo que hacen los golpistas y los tontopistas. Porque los del PP, la verdad, parecen tontopistas. De momento, Esquerra sigue presionando al PDCAT para que Puigdemont regrese a España y presente su candidatura a la presidencia de la Generalidad. Sin embargo, la decisión del Supremo de mantener en prisión a Junqueras aleja aún más esta posibilidad. Por otro lado, los republicanos invitan a la CUP a formar parte de un futuro gobierno para Cataluña. A diez días de la constitución del Parlamento catalán, Inés Arrimadas, ganadora de las elecciones en Cataluña, no renuncia a formar gobierno. La líder de Ciudadanos pide calma y en una entrevista a Diario El País critica que PP y PSOE saliesen al día siguiente de las elecciones a pedir un ejecutivo. Arrimadas dice que presentará un gobierno alternativo cuando toque y duda de que los comunes no lo apoyen si en el horizonte se vislumbran unas nuevas elecciones. El mismo día 27 de diciembre ya iniciamos los contactos para las negociaciones para la mesa del Parlamento. No se puede formar un gobierno, no se puede plantear una investidura sin que esté constituido el Parlamento. De todas formas, yo creo que ya hemos tomado la iniciativa como primera fuerza política y cuando se constituye el Parlamento desde luego que veremos qué es lo que hacen los partidos independentistas y nos renunciamos desde luego a que si ellos no son capaces de formar un gobierno plantear nuestra iniciativa y nuestra investidura. Ya se ha entregado la mercancía envenenada que les ha puesto la madrastra blanca. Vean que son tontos. Tan monos, tan guapos, tan bien duchados, tan limpitos y tan tonticos. Ven cuatro titulares y se asustan. Si ven ocho ya, tiemblan. Y a los doce se rinden. Pero vamos a ver, que esto es una trampa de mailloteles y pedróteles. O sea, ¿dónde vais? Espera, espera que se rompan la crisma, los golpistas. Di no. No. Dice, ¿cómo vamos a formar gobiernos si no tenemos mayoría? No. Lo que queremos es que se aplique el 155. Que cierren TV3. Que se acabe el adoctrinamiento en las aulas. Que cierren los mozos de escuadra. Que deje Montoro de subvencionar porque siguen pagando todo el dinero público, todos los sueldos de dinero público que van a parar a la estructura golpista. Todos. Todas las subvenciones a todos los medios de comunicación. Todas. O sea, ni un solo euro. Y en Valencia, además, multa. O sea, no solo subvención, ninguna, sino además, multa. Mira qué sencillo, ¿eh? Pues no. Ocho titulares y se asustan. Pero que es todo truco, hombre. Que esto es Cebrián. Que es Soraya. En fin. El caso es que en las encuestas es igual. Hay una marea de cambio de... de... que es evidente, que es que se ve. Se vio en Cataluña, pero mucho antes de Cataluña ya se veía. Es decir, la inutilidad de Mariano está llevando a su partido al despeñadero, al abismo, al degolladero. O sea, Mariano se carga el PP. Pero que se lo carga, se lo carga, ¿eh? Pero se lo carga en menos de un año. Y además, en las encuestas es tan evidente lo que está pasando que no sé cómo no se quieren dar cuenta. Ya digo que balaban, balaban como los corderos del silencio de los corderos en la Pascua Militar. Eh, nos quedamos sin cargo. Bueno, no. Y callaban. Los ojos de pánico que tenía Cospedal. Dicen, pero vamos a ver, no eres ministra de Defensa, pues defiende algo. Y miraba así con una expresión de horror al futuro. El INEM, qué frío hace en el INEM. Y tanto. Ya verás ya. Bueno, el caso es que las encuestas son implacables. Sí, por primera vez un triple empate entre PP, PSOE y Ciudadanos da la posibilidad de ganar las elecciones a cualquiera de estas formaciones. Según la última encuesta del Español, los comicios en Cataluña han movido el tablero de tal forma que los tres partidos tendrían opciones de ganar estas elecciones generales si se celebrarán hoy. 24,1% de los votos para Mariano Rajoy con 97 escaños, 22,5% de los sufragios para Pedro Sánchez con 89 representantes y 23,9% de los votos para Rivera con 86 diputados. Este sería el resultado. Podemos conseguiría 49 representantes y el 16,2% de los votos. Bien, este es el panorama ahora, pero la tendencia es que el PP va así y Ciudadanos va así. Y el PSOE va así y Podemos va así. pero lo fundamental o sea, el PP, ¡vum! Ciudadanos, ¡vum! Si es que es así no lo quiere ver porque Mariano no lo quiere ver. Pero el problema de fondo es que el maldito estado de las autonomías está destruyendo España y el millón de personas que salieron con banderas españolas a la calle en Barcelona que fueron la avanzadilla de los millones de españoles que hemos sacado nuestra bandera al balcón para ver si se acuerdan a parte del rey a ver si se acuerda a Mariano que es presidente del gobierno de España y que debe defender a todos los españoles pues obedece a una sensación absolutamente real y es que la casta política la más atascada la más borde la separatista se está haciendo con media España se ha hecho con Cataluña sin tener votos y en Mallorca ya es espectacular así que la solución que se les ha ocurrido es la misma que en Cataluña Tabarnia bueno pues en Palma de Mallorca Palmarnia el notario Álvaro Delgado comparaba el 4 de enero en un artículo en El Mundo las similitudes entre el independentismo catalán y el Balear se preguntaba por qué no crear Palmarnia y exigir que se deje de gastar dinero en actos contra la constitución y que los independentistas decía saquen sus arados mentales de las calles la dependencia de la socialista Francina Armengu el de los nacionalistas le ha llevado a politizar la televisión pública y apoyar la inmersión lingüística en las islas y la reforma de la constitución de hecho a la última Pascua Militar la primera la que acudía Juan Carlos I desde su abdicación no ha acudido ningún miembro del gobierno balear el rey Felipe VI se limitaba a mencionar la convivencia un año en el que celebramos como saben el 40 aniversario de nuestra constitución el gran pacto de convivencia entre los españoles sobre el que se asientan nuestros derechos y libertades y nuestro progreso económico y social bien el discurso era tan malo que parecía de Juan Carlos aquí apoyamos al rey cuando hay que apoyarlo y cuando lo hace mal pues hay que decir que lo hace mal estuvo heroico estuvo extraordinario cuando salió él solo ante la cobardía de Mariano el manso y sacó a un millón de personas a la calle en Barcelona por dos veces eso no ha sucedido nunca y probablemente nunca volverá a suceder o sí pero ya ya en Navidad ya regular sacó el cambio del clima climático véase la nevada y sacó los malos tratos yo desde que aquí el feminismo es que se desnude la pedroche sinceramente creo que esto tiene que cambiar o sea aquí lo que no puede ser es que haya mantras que se repiten porque es para quedar bien cuando hay violadores en serie por ejemplo el de esta semana pasada en Barcelona a los que sueltan sin cumplir condena diciéndole que no irán a la cárcel si no reinciden el que tiene que ir a la cárcel es el juez pero de eso no se habla en los discursos oficiales en fin